El Uruguay tiene un promedio de mortalidad infantil de 7.7, o sea, de cada 100.000 habitantes, 7.7 niños fallecen en el primer año de vida. 2004, la mortalidad general, era 13.9 cuando ingresamos a este Uruguay de primera y con justicia social, el 2005. Hoy el Uruguay tiene 7.7, pero Bella Unión y sus aledaños, Ciudad y sus satélites. Pasó en el 2003 de 28.9, hoy 8.7, 6.8, 6.8, ¿ustedes saben lo que es eso? Esto, cuando uno lee un indicador de mortalidad infantil, está expresando, y que no hay que ser técnico para eso, desarrollo social y justicia social, y políticas públicas adecuadas. Gracias. Gracias.